Estamos aquí en un lugar lejano de Chile donde se practica la cueca Por favor, acompáñenos a ver cómo se hace y la música por favor Veamos Se acerca el hombre a la dama a pedirle un pie de cueca Veamos Bailar y conmigo Bueno Wow La uso por favor Bravo Ya Empieza la cueca ¡Eh, compadre! Allá va, allá va, allá viene El burro que te lo sostiene Allá va, allá va, allá viene El vecino que te lo tiene Allá va, allá viene El mariconcito lindo Allá va, allá va, allá viene Puta la canción tonta Allá va, allá va, allá se vienen Ya se vienen Bueno, aquí se consume el matrimonio gay y se van detrás del monumento gay Por favor, veamos Adelante estudio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!